no 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 si el mejor desodorante y lo mejor de todo es que lo voy a poder encontrar en una super oferta literalmente estás pagando 13.99 por este desodorante que es el mejor del mercado yo te voy a enseñar cómo vas a pagar 399 estos desodorantes están por 6 dólares con 49 centavos pero tenemos una oferta que dice que cuando compras la cantidad de dos te van a dar 5 dólares en una así que aquí te vas a estar llevando en incrementos de 2 por los dos desodorantes vas a pagar la cantidad de 12 dólares con 99 centavos pero recibes 5 dólares en gift cards quedándote los dos por 6 49 o 3 dólares y centavos cada uno paguemos escaneas tus desodorantes y no te olvides de digitar aquí tu número de teléfono para que te entreguen tu gift card cuando escaneas tus desodorantes aquí te va a parecer que adquieres una gift card de 5 dólares solamente vas a agarrar la tuya la escaneas y eso es todo lo que tienes que hacer y así de fácil puedes ahorrar conmigo así que si quieres aprender sígueme para más